Leopoldo López Gil, el eurodiputado, que el pasado 10 de marzo abrió la sesión en el Parlamento Europeo solicitando que se garantice la protección de periodistas y activistas en México, es un empresario y político venezolano cuya estrecha amistad con Mariano Rajoy le granjeó en diciembre de 2015 la nacionalidad española por carta de naturaleza. Y justo al amparo de Rajoy, quien por real decreto también le concedió la naturalización a Antonieta Mendoza, esposa y a Diana López Mendoza, hija de la ahora eurodiputado, la familia López tuvo que huir de Venezuela tras fracasar en la política y enriquecerse a costa de la empresa de petróleos de Venezuela, pero en España, han conseguido puestos en grandes consorcios empresariales, fundaciones y hasta en la Eurocámara, sirviendo a intereses que incluso llegan a nuestro país y en donde han activado una política absolutamente injerencista. Y sobre eso y otros temas platicaremos hoy aquí en los datos duros. Comenzamos. ¿Quién es Leopoldo López? ¿Quién es? ¿Quién es ese venezolano que golpea al gobierno mexicano desde Europa? ¿Quién es? Hoy el presidente lanzó la pregunta. ¿Quién es este personaje que golpea desde el Parlamento Europeo al gobierno mexicano? Vamos a escuchar, público memorioso, ya para entrar a nuestro tema, al presidente. Ay, es nota del Reforma, imagínense. De primera plana. Porque les contestamos, mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. AMLO no respondió, sólo insultó y descalificó, eurodiputado, es este señor, Leopoldo López. Hasta me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso dice que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, bájenle. Y le quitamos porque, en efecto, el borrador me culpaba, no sólo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces, le quitaron eso, dice, no personalicemos. Y mire que le quitamos todas esas menciones. Y de todas maneras, se enojó. ¿Quiénes son ellos? Pues son aspiracionistas. En este caso, Leopoldo López Gil es un venezolano. Leopoldo López Gil es un empresario que viene de una tradición de empresarios que arruinaron a Venezuela, pero que ahora están en España. Están allá porque les abrió las puertas Mariano Rajoy. Le abrió la puerta a este eurodiputado, le abrió la puerta a la esposa, a los hijos, al yerno, y desde allá están operando para golpear a Latinoamérica, para golpear a Venezuela, para golpear a México, para golpear a Cuba, para golpear el proyecto latinoamericano de independencia. Porque hay una independencia en curso. Hay una independencia de las conciencias. Entonces, estos personajes desde allá están operando. Si le rascamos más, vamos a encontrar fotografías de Enrique Krause y Mariano Rajoy. Si le buscamos más aún, vamos a encontrar artículos en letras libres dedicados a Mariano Rajoy. Si vamos más allá, vamos a encontrar fotografías de Mariano Rajoy y de Mario Vargas Llosa. Y si seguimos buscando, vamos a estar completamente tiznados, Pepe Fuentes. Entonces, completamente sucios, pero vamos a sacar la perla informativa para dársela a conocer al público. Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, el presidente lanza la pregunta y la cacha quien la cacha. Nosotros decidimos cacharla. ¿Quién es Leopoldo López? Y pues se lo presentamos en este momento, Pepe Fuentes. Claro que sí. Y es fundamental señalar a este personaje porque forma parte de la oposición en Venezuela. Porque yo quiero señalar algo, querido Ricardo. La oposición mexicana dice que el gobierno de López Obrador se parece al gobierno chavista. Yo considero que están súper equivocados. Pero sí se parecen a la oposición venezolana. Ellos sí se parecen a la oposición venezolana. Ellos sí porque la oposición venezolana se ha vendido a los extranjeros. Tienen una alianza con España. Y la tuvieron desde que llegó Chávez al poder en el 99 para poderlo derrocar. No hay que olvidar que las relaciones de Venezuela y España fueron muy complejas. Fueron complicadas. Entonces pasamos al de por qué no te calles cuando le dijo el rey de España, Juan Carlos I, a Hugo Chávez. Por qué no te calles en una reunión que estaban todos los países iberoamericanos. Vemos que esas relaciones no eran muy buenas y que la oposición venezolana desde ese momento ha pedido ayuda al extranjero para poder destruir al chavismo. La revolución bolivariana como se le conoce en Venezuela. Y hay que recordar, querido Ricardo, que Leopoldo López Gil es padre de uno de los opositores, porque hay varios, al gobierno de Maduro, que es Leopoldo López Mendoza. Que, por cierto, ha sido protegido por el gobierno español y también ha sido protegido por Washington. No hay que olvidar esos detalles. Sabemos que la oposición venezolana está muy fragmentada, igual que aquí. Allá tenemos a Enrique Capriles, tenemos a Juan Guaidó. Pero al final de cuentas, al principio, todos ellos apoyaron a Juan Guaidó, ya después ya lo dejaron de apoyar, pero siempre han tenido esos intentos. Y creo que es fundamental señalarlos, querido Ricardo, porque ya ellos siempre han pertenecido a la corona española, siempre se han arrodillado a los españoles. Entonces, por eso le dieron la ciudadanía a Leopoldo Gil, porque siempre fue un creado de los estados, perdón, de España. Al igual que Enrique Krause, también Enrique Krause se ha arrodillado a España. Y eso me llama mucho la atención porque Enrique Krause no es católico. Entonces, ahí me llama muy poderosa la atención que este personaje esté ahí con los católicos. Pues hay intereses, es obvio, pero regresando al tema de Leopoldo López Gil, sí es fundamental señalar que, y ahorita si quieres lo vamos platicando con imágenes y todo, pero ha querido meter mano en México a través del Instituto Nacional Electoral, ahorita lo vamos a platicar. Pero ¿cuál es el interés realmente, querido Ricardo? Yo considero que uno de los intereses más importantes es el energético, porque estos personajes representan a las transnacionales, representan a las transnacionales energéticas. Igual, hay que recordar que en Venezuela, Repsol, la empresa española Repsol, siempre quiso destruir el mercado petrolero venezolano y se quiso empoderar de ese mercado. No olvidemos el papel de Repsol, que incluso Hugo Chávez tuvo una política muy radical que le dio varios golpes políticos a Repsol para que se dejara de aprovechar de la infraestructura petrolera de Venezuela y de sus recursos. Entonces, creo que uno de los intereses de estos personajes es la industria energética de México, y por eso no hay que olvidar que su esposa de Leopoldo, que es Mendoza, oye, se me olvidó el nombre, ahorita me lo recuerdas, querido Ricardo. Ahorita te lo recuerdo, pero Pepe, ya no creas ni consideres, dalo por hecho, dalo por hecho porque están los datos duros. O sea, si tú dices, yo creo que representa los intereses de Europa, quítale el creo, representa a los intereses de Europa. Y la gente dirá, pero Ricardo, Pepe, ¿por qué aseguran eso? Porque este programa público memorioso se llama Los Datos Duros. Este personaje representa los intereses de España, los intereses de Mariano Rajoy. ¿Y en qué nos sostenemos? Ahí le vamos. Aquí está el Real Decreto, ahorita lo va a poner Alexis, donde durante la época de Mariano Rajoy se le da, no la ciudadanía, la nacionalidad española. La nacionalidad española, a él no le basta ser venezolano, se dice un revolucionario, se dice alguien preocupado por el pueblo venezolano, pero va y le pide y se arrodilla, como dice Pepe Fuentes, a la corona española, aquí está el boletín oficial del Estado, con firma autógrafa del rey. En épocas de Rajoy, aquí está la fecha, la puede ver usted, público memorioso, y por eso no salen ni los defensores del Parlamento Europeo, entiéndase, Enrique Krause, Aguilar Camín, toda esta gente a decir, no, eso es una calumnia, es una mentira. No, porque aquí están los datos duros, y que nos digan que no, aquí se los vamos a poner en la cara. Presenta a nuestra mesa, Pepe, para que vayamos conversando sobre estos temas, lo platicamos ampliamente con nuestra mesa. Claro, claro que sí. Y nos vamos tendidos. Nos vamos tendidos y quiero darle la bienvenida a María José, quien es experta, pues, en relaciones internacionales. Me da gusto saludarte, María José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y también quiero darle la bienvenida... Ay, que cañón, se me olvidó el nombre. Ariadna Cantarelli. Ariadna Cantarelli. Perdón, perdón, perdón. Hola, gracias. Ariadna, no le pasamos el librito. No pasa nada, un placer estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Disculpa. Ariadna. No, pues, eso está bien, porque, pues, habla de que nosotros nos estamos fiando de nuestra cabeza. No tenemos aquí el teleprompter, no tenemos doble computadora que nos estén pasando. Hijo, la cuerda de nombre, chispas, ¿no? No. Y por eso ofrecemos disculpas de antemano, sí, nosotros metemos la pata, porque lo hacemos muchas veces, pero, pues, bueno, no nos van a correr, esperemos del canal, porque nosotros lo conducimos, nosotros lo llevamos, nosotros la calabaceamos, y bueno, pues, entonces, nosotros nos tenemos que salir de esa. Y bueno, María José, ¿qué piensas de este personaje, este eurodiputado que pregunta el presidente quién es? Bueno, pues, de entrada, es un venezolano que no está contento y que le pide a su amigo Mariano Rajoy que lo convierta en español, como un sapo que no quiere serlo, y dice, ponme una coronita, y entonces el sapo con la corona cree que es diferente. Y no es porque diga yo que un venezolano es un sapo, no, para nada, sino estos sapos derechistas que han robado, que han saqueado y que han tenido una buena prensa. Bueno, pues, de entrada es eso, y enseguida, pues, es el padre de Leopoldito, ¿no? De Leopoldito Mendoza, López Mendoza, este sujeto que, pues, ha sido incriminado de ser, de conspirar y de atentar contra Venezuela, que estuvo unos días ahí en el bote, pero que se peló primero en Chile, porque allá también lo apapacharon, ¿no?, en la embajada, pero después se pela a España y allá le hacen casi unos homenajes nacionales. ¿Qué piensas, María José? Bueno, de entrada es un personaje súper oscuro, ya estamos viendo prácticamente, y que, como dice el presidente, son tiempos de definiciones, ¿no?, y al final, pues, parece que se está llevando a la práctica en todo el mundo, porque así es, ¿no?, esta, digamos, como recomendación que le hicieron al presidente estos eurodiputados, y que ahora tú con esta investigación estás desnudando a Leopoldo Gil. Aquí la cuestión es que, bueno, perdón, a Leopoldo, sí, ¿no?, Leopoldo López Gil, perdón, y, y bueno, este personaje, como tú bien dices, este, pues, tiene un hijo muy, pues, muy peligroso, ¿no?, yo diría que hasta terrorista, porque la verdad es que todo lo que él hizo, este atentado, este atentado tan famoso en el, en Venezuela, ¿no?, que, que al final fue, este, fue mitigado, pero, bueno, la verdad es que yo estuve investigando también cómo está el rollo con el código penal venezolano, y, pues, prácticamente yo creo que se vieron muy, como dicen, vulgarmente se la dejaron barata, ¿no?, porque en realidad lo que hizo él para hacerlo en un, en un, en un recinto gubernamental, pues, prácticamente se podría haber tomado como terrorista, ¿no?, hay un artículo que es el 140 del código penal venezolano, ¿no?, que dice que el venezolano o extranjero residente en el país, que facilite directa o indirectamente al país o república extranjera, grupos o asociaciones terroristas, etc., o cualquier tipo de apoyo logístico o pertrechos de guerra o apartos tecnológicos que puedan emplearse en perjuicio de la República Bolivariana de Venezuela, pues, es, es castigado con, con un, con prisión de 10 a 15 años, ¿no?, entonces estamos viendo, la verdad es que creo que, se vieron hasta lentos en Venezuela, perdón, pero parece que así fue, porque en realidad lo tendrían que haber tomado como un acto terrorista, y como tú bien dices, es, 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 parece extraño que, que haya sido, que le hayan dado cobijo en, 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 en España, pero hay que recordar que España y Venezuela tienen un tratado de extradición, entonces, pues, es, es muy obvio que dándole la nacionalidad, en, pues, española, pues, tiene todo el cobijo, ¿no?, de, de, de estas, de este gobierno, y bueno, pues, al final, eh, me parece totalmente absurdo que, pues, tengan aparte este eurodiputado, ¿no?, con estos antecedentes, con esta familia que ha tenido, eh, los tentáculos, eh, los tentáculos muy largos dentro de, la, la esposa, dentro de la, eh, dentro de, este, la, la, la petrolera venezolana, ¿no?, y él mismo que también, aparte es, que es parte del Partido Popular en España, ¿no?, y, y que además, eh, extrañamente, o, bueno, no extrañamente, más bien, lógicamente, eh, son, eh, es un partido cristiano, bueno, un partido católico, ¿no?, es el demócrata cristiano, entonces, en realidad, pues, como en tu, en tu investigación lo pusiste, quieren evangelizar, ¿no?, y, pues, es que al final es, es como esta, este es el, 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 el tinte que le dan ellos a todo, ¿no?, es, el, el conservadurismo de eso, en eso es muy característico, eh, utilizan la parte religiosa con la parte política, y, y, y la, y, pues, la verdad es que se hace un bodrio espantoso, donde ya no sabes, este, hacia dónde va la bolita, ¿no?, si es más una cuestión de poder político, una, una cuestión de poder religioso, ¿no? Así es, María José, muchas gracias, sí, Ariadna Cantarell, tú, ¿qué, qué concepto tienes tras estos documentos? Yo no diría revelaciones, porque es más o menos ligar, ¿no? Yo lo que fui haciendo fue atando, como se dice, eh, eh, normalmente, cabos, fui atando cabos, y, pues, bueno, fue saliendo todo. Es muy sencillo, y yo le voy a tumbar el negocio a los periodistas o pseudo periodistas que dicen serlo, pero que en realidad son un atajo de huevones y de huevonas, y perdón por el exabruto, pero para hacer ese tipo de periodismo basta entrar al portal del Parlamento Europeo, ver la ficha de Leopoldo, ver ahí la ceja de la derecha viendo de enfrente, a la pantalla donde vienen las declaraciones, y ahí vienen las declaraciones, ahí viene el currículo, que por cierto, Leopoldito no comparte, no lo pone, pero ahí viene una declaración a modo, y entonces tú vas viendo, a ver, ¿dónde trabajó?, ¿dónde acepta que gana entre cinco mil y diez mil euros? Vas y buscas a la empresa, y así te vas, público memorioso, así te vas, pero pues como estamos atentos al tuit, y a la tendencia, ah, pues que la tendencia es Schwarzenegger, pues me subo al mame, al tren del mame, que va más rápido que el tren maya de momento, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de un personaje como este que ponen ahí en el Twitter de Reforma, Ariadna Cantarelli? Me parece que, pues, no solo es una persona muy oscura, es una familia muy oscura, es una familia que se ha dedicado a, pues, integrarse en las partes políticas empresariales de Latinoamérica y de España, y están buscando, pues, intereses bastante claros, o sea, lo que tú mencionabas en el artículo sobre la esposa que está en esta empresa de petróleo, y luego que es ella misma la que le da dinero al hijo para hacer esta asociación civil, que después la asociación civil se convierte en un partido político, y que después este partido político pues ya vemos todo lo que pasó alrededor de él, y que gracias yo creo que a estos lazos que tienen, pues, pudo salir del país, y pues ahora tiene hasta juntas con Luis Almagro de la OEA, ¿no? Y entonces podemos ir siguiendo exactamente como tú dices, cuáles son los pasitos que sigue cada uno, me parece que si eres una persona que hizo un atentado, perdón, un atentado de ese tamaño y te estás sentando con Luis Almagro, pues eso nada más es una intervención del papá, ¿no? Y es una intervención de los lazos que tiene con Rajoy, si no, no encuentro otra manera de por qué estarían dándole este lugar a esta persona y a toda esta familia, hasta acabar metidos hasta en la cultura, ¿no? La hija que está en la fundación de un museo, pues están metidos en todos, están, vemos que lo mismo, lo mismo que pasaron las administraciones pasadas, en donde la cúpula era la que estaba en todos lados, en la empresa, en cultura, en espectáculos, en política, es lo mismo que pasa en Europa, nada más que allá tienen la injerencia, o creen que tienen la injerencia de meterse en otros países y poder criticar o no, y por atrás estar dando armas, y por atrás estar dando contratos, o estar defendiendo los intereses económicos de Iberdrola, de Repsol, ¿no? Realmente eso es lo que está pasando, y son estas familias los que lo están haciendo, y a mí me parece, perdón que lo diga de esta manera, pero me parece asqueroso, no encuentro otra manera de describirlo, es una familia que realmente es un asco, es un asco de familia. Lo es, efectivamente Ariadna Cantarén, y Pepe Fuentes, ahorita que está mencionando Ariadna precisamente, que está metida, Diana, pues en la cultura en España, no está metida en el museo Reina Sofía, y no como curadora, no como expositora, sino como mecenas, es mecenas de uno de los museos más ricos del mundo. Entonces estamos hablando de gente, pues yo no sé, sí, corrupta, bueno, sí sé, pero no quiero inocular ahí la respuesta. ¿Qué piensas de la hija y de la familia en general, Pepe? Bueno, la familia, hay que decirlo querido Ricardo, es una familia de, ¿cómo te dicen? Pues de corruptos, y es una familia de corruptos, es una familia que tiene muchos intereses en Venezuela, por eso no me extraña que en México también los tengan, porque hay que recordar que así como la empresa de petróleo de Venezuela, que es Pepe de esa, tiene un gran impacto, hay que recordar que la industria petrolera de Venezuela es muy rica, y creo que han burocratizado a la empresa. Entonces, esta familia tiene muchos intereses en esa empresa, y también lo vemos en el caso de Venezuela, porque Leopoldo López, Mendoza, pues siempre ha tenido esta agenda golpista de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, en su momento el gobierno de Hugo Chávez, sobre todo por el tema energético, porque esta empresa ha dejado muchas ganancias como petróleos mexicanos aquí en México, ¿no? Pero también hay que recordar, querido Ricardo. Pero si nada más le dieron 60 millones de bolívares, nada más le dieron 60 millones de bolívares ahí para que organizara su asociación civil, dinero de la empresa de petróleos, donde la mamá, pues nada más estuvo 23 años, poquito tiempo, 23 años, y entonces están hablando de dictadores que intentan perpetuarse en el poder. Lo dice alguien que ha estado 23 años en una empresa, dándole billete al hijo y a los cuates. Digo... Es que ni siquiera Hugo Chávez pudo, o sea, ni siquiera Hugo Chávez pudo acabar con la corrupción en esa empresa, porque llevó años, pero años con actos de corrupción. Uno de los problemas de PP de esa fue que la burocratizaron al tope, y también te sindicalizaron. Un caso semejante al de Pemex, ¿no? Que vemos que Romero de Cháenz tuvo mucho poder, pues también en Venezuela hubo mucho sindicalismo. Entonces esa empresa la destruyeron, ni el mismo Hugo Chávez pudo, ni el mismo Maduro puede. Por eso hay una crisis ahorita en Venezuela, en el sector petrolero, por toda la corrupción que hay en esa empresa, y ni siquiera Maduro, el dictador que tanto pintan, no puede acabar con esa corrupción. Y yo con esto concluyo, pues veo cómo las ONGs, organizaciones no fundamentales, también juegan un papel en Venezuela. Porque en Venezuela hay un plan, hay un plan muy bueno y muy interesante que hay que analizarlo, porque se puede llevar a cabo muy pronto, que es balcanizar, dividir a Venezuela a través de estas organizaciones no gubernamentales, como lo vimos en otros países como Libia. Ese es el plan, querido Ricardo. Y estos personajes perversos están apoyando ese plan de tanto de España como de los Estados Unidos. Porque hay que concatenar también la visita que ha hecho el partido Vox de España, que trae la agenda del anticomunismo, y también hay que recordar la agenda antiforo de Sao Pablo. Tú me vas a poder corregir más en la pronunciación, pero este foro... ¡Echale, tú dale! Dile San Pablo, no importa. ¡Sao Pablo! Este foro, pues lo han satanizado porque hay que recordar que Hugo Chávez lo llevó a cabo en toda América Latina. Y estos personajes traen esa agenda en contra de este foro que busca una soberanía energética a nivel Latinoamérica. No olvidemos de esa agenda, porque tiene mucha conexión con lo que estamos hablando. Ellos traen una agenda ya internacional para acabar con el comunismo, que ya, por favor, el comunismo ya no se aplica, ya no existe. Eso se acabó con la caída de la Unión Soviética. Bueno, pero ese es mi punto de vista de esta familia que es corrupta y que también tiene lazos con la bancocracia y plutocracia en Venezuela. Esa plutocracia y bancocracia no ha dejado de existir en Venezuela. En Venezuela no está el socialismo ni el comunismo. No han podido acabar con ello. Es muy difícil. Venezuela la tienen secuestrada en algunos sectores todavía. Ni el chavismo ha podido llegar a ello. Bueno, y en efecto, pues estos personajes forman parte no solamente, María José, de una familia de corruptos, sino además de defraudadores, porque resulta que la artista plástica, que la mujer preocupada por la cultura y el arte pues resulta que está casada con un defraudador fiscal de altos vuelos. Está casada la hija del eurodiputado con un sujeto que se llama Germán Sifontes y este sujeto fue uno de los fundadores de una empresa llamada EconoInvest, que pues le robó la identidad a un montón de gente, más de un millar. Nos encontramos ese ese dato de personas. ¿Para qué? Para adquirir bonos de la deuda pública y luego canjearlos por divisas que eran colocadas en el mercado paralelo para favorecerlo. Y este señor también nos encontramos, ya no la pusimos en el reportaje, pero también tenemos ahí su carta que le da en épocas de Rajoy, el rey y también es español. Es venezolano, pero ahora ya es español y entonces le dio a toda la familia la nacionalidad. ¿Cómo ves ese a este a este cuñado que que pues también se ve bastante lúgubre, María José? Sí, de hecho, como tú bien mencionas, este este grupo financiero que que creó Germán Sifontes, pues prácticamente pues era como una pues como una pirámide, ¿no? Esa era una estructura piramidal que pues en todo en muchas partes del mundo pues se considera fraudulento, ¿no? Entonces también está este individuo, como bien mencionas en tu artículo, es este hace una fundación, ¿no? Para la cultura urbana, que la verdad es que también es como demasiado difuso el término y digo pues también para eso hay como no necesitas hacer toda una fundación, etcétera, o sea, yo creo que si lo que quieres es también como promover la cultura, etcétera, pues no necesariamente tienes que hacer como este tipo de estructuras piramidales y fundaciones y o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, al final las personas que realmente están a favor de la promoción de la cultura, pues es, pues lo hacen y ya, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, sí hay como asociaciones civiles, pero no llegan a este grado, a esta estructura financiera tan compleja, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no llegan? O sea, ¿cómo, cómo? No entendí, ahí me perdí. O sea, que no llegan las asociaciones, las asociaciones civiles no tienen estructuras como financieras tan complejas como esta de Queenvest, a eso iba. Ah, ya, ya, ya. Pero, pero sí hace sentido, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros le decimos, bueno, es que no tiene sentido si es que la llevaran por buen camino, pero para ellos sí hace sentido porque no lo quieren para eso, lo quieren como lavadora de dinero. Exactamente. Como Agustín Coppel, tiene su fundación, que es una lavadora de dinero, y lo digo con todas sus letras, y ¿quieren datos duros? Se los presentamos después. Ariadna Cantarell, pues resulta que este señor, este eurodiputado, no solamente trabaja para esta multinacional en Italia, no solamente es eurodiputado puesto ahí por Rajoy, sino que además era directivo de una fundación, de la fundación Ayaucaucho, y eso creo que no lo puse eso en el reportaje, porque era una cosa bárbara, porque ya eran creo que 19 páginas o no sé qué, y yo estaba, pero bueno, este señor le da becas a sus hijos, era el secretario de la fundación, después era el presidente de la fundación, y entonces Leopoldito se va a Harvard, becado por la fundación Ayaucaucho, y la hija se va becada a todas partes del mundo, y luego este señor es alcalde de qué provincia era, ya no tengo el teleprompter, era de una provincia ahí, a ver ahorita me va a ayudar el público memorioso, me ayuda aquí el panel, pero era un alcalde de una provincia allá, pero resulta que cuando es alcalde de la provincia, la secretaria de cultura es la hermana, háganme el bendito favor, o sea, hay nepotismo por todos lados, el papá los beca para que se vayan al extranjero, regresan, ¿cuál? Chacao, 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 de ahí era, entonces ahí el municipio lo ordeñan sabroso, lo ordeñan sabroso, y bueno, pues ahora vemos que han viajado por todas partes del mundo, y eso me hace pensar, pues en la gente que anda por acá también, ¿no? Ariadna Cantarell, porque hay como que esta idea de estudiar en el extranjero, y de pronto le echas un ojito al ITAM o al Colmex, y resulta que las becas se dan, pero revisas el directorio o, pues bueno, al consejo que lo da, y te encuentras a Sergio Aguayo, a Amparo Cazán, y las arañas, y becan a Carlos Bravo Regidor, y a sus cuadernos, entonces estamos viendo algo similar, ¿no? Ariadna Cantarell, ¿tú cómo lo ves? Es que los modelos se repiten, los modelos de poder se repiten en todos lados, o sea, no es nada más América Latina, no es nada más México, no es nada más el Colmex, el poder se queda en unos cuantos, López Obrador lo ha dicho muchísimas veces, que pues se trata de mantener el poder, tú mismo mencionaste cuando sacaste lo de Gael García y Diego Luna, en cómo se quedaban las becas y se quedaban los presupuestos de cine, de cultura, de todo eso, nada más a ellos, y lo veíamos, ni siquiera teníamos que hacer un análisis tan grande, porque en las películas veíamos a los mismos actores, veíamos a las mismas productoras, ellos eran dueños de sus productoras, eran dueños, yo creo que hasta de los que dan el vestuario, ¿no? Son los mismos, es la misma cúpula. A mí no me sorprende por eso que en febrero, en el partido este del hijo, del López Mendoza, de voluntad propia, cien personas hayan dicho ya, hasta aquí, gracias, renunciamos, y renunciaron en masa, no sé si fue porque tuvieron un remordimiento de conciencia, porque dijeron, oiga, pues es que a mí no me están tocando las becas, ¿no? Esperemos que sea porque tuvieron remordimiento de conciencia, pero, pues es lo mismo, se ve en todos los lugares de poder, incluso en las empresas vemos que se arman los clubes de Tobis, o los clubes de los mismos amigos, y por ejemplo en la industria que yo me muevo, que es una industria de tecnología, tú ves cómo se reciclan los directores, los gerentes, los gerentes de cuentas, pasan de una empresa a otra y a otra, y nunca le dan oportunidad a los demás, entonces, pues el poder creo que enferma, y el poder si no lo sabes manejar y no tienes la conciencia bien plantada, pues está complicado que hagas el trabajo como debe de ser, porque el dinero no creo que le haya faltado a esa familia. A ver, yo me voy a aborazar aquí, y perdón que siga yo preguntándote a ti, Ariadna Cantarell, pero yo te quiero preguntar antes que le entremos el resto del panel, porque yo no lo sé, a lo mejor Pepe y María José sí, pero yo que te tengo acá, te quiero preguntar qué es la data predictiva, qué es eso, y qué es la evangelización en comunicación, y te lo pregunto, porque esta señora, Antonieta Mendoza, la esposa del eurodiputado trabaja como vicepresidenta en una multinacional que se llama Llorente y algo así, ¿no? Y Cuenca. Y Cuenca, Llorente y Cuenca. Entonces, esa es una multinacional que tiene sus oficinas centrales en España, pero que tiene presencia en México, y aquí en México compra una compañía y esa compañía que se llama Beso, pues se dedica a eso, a la data predictiva y a la evangelización en comunicación. ¿Qué es eso, Ariadna? Bueno, la data predictiva en primer lugar se refiere a que tú sacas datos y le enseñas a una inteligencia artificial, o una inteligencia que aprende a saber poder, así como cuando nos enseñaban, si uno, una academia de uno, tres, cinco, siete, ¿cuál es el siguiente número? Pues nueve, porque ya sabes que son nones, ¿no? Y que se salta uno. Eso es predicción, más o menos a grandes rasgos y muy... Bueno, si se lo explicas a Chumel, a lo mejor no lo entiende. Pero básicamente es eso, sacas muchos datos y entonces ya puedes saber cómo se va a comportar, por ejemplo, un grupo de estudio. Sacas varios datos y ya sabes cómo van a responder a un artículo, por ejemplo, ya sabes si sacan las gasolinas, ¿no? Y entonces ya sabes que la gente busca cuáles son las gasolinas que más, gasolinas que más cobran, que más roban, que bla, 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 bla. Entonces ya sabes cuáles son los términos que utilizan y entonces puede ser predictivo al momento de sacar algún resultado o alguna nota, por ejemplo. Y la evangelización, ajá, pregunta que si es la data predictiva. Si sacas valores, valores que te pueden llevar a un resultado y a predecir, ese resultado y ese resultado puede ser traducido en acciones. Las acciones pueden ser, por ejemplo, un artículo, puede una campaña de medios, un posicionamiento político, por ejemplo, en el Senado, ¿no? Porque ya sabes hacia dónde lo vas a llevar y ya sabes que vas a tener toda una cadena de acciones alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, vemos que un diputado o un senador pone un tema a discusión y ya sabemos que va a haber lluvia de tus alrededor de eso, va a haber noticias alrededor de eso, noticias para alrededor de eso, anuncios, bla, 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 bla. y eso nos lleva a la evangelización. Para que tengan el ejemplo más claro de lo que es la evangelización es, estaremos mejor con, y ya tenemos como la frase completa porque todos nos lo sabemos y nos fuimos preparando durante años con esa frase, con esa frase y entonces quedó en el inconsciente colectivo y eso es un poco la evangelización, el meter un poco en la plática ciertos datos para que empiece a dirigir el pensamiento social o el pensamiento colectivo hacia lo que tú buscas, lo que hace Pepsi, por ejemplo, y Coca, ellos hacen mucho de evangelización, lo que hacían esa campaña de Fuentes sabe mejor, esa es la evangelización del producto y eso se utiliza mucho en comunicación. Sopas, pues entonces hay que estar más que preocupados, Pepe Fuentes, Alexis, porque ponnos por favor esa foto donde aparece la empresa del beso y acto seguido nos pones el, pues el documento del INE. miren, con Consulting Beso es propiedad de Llorente y como me dijiste Pepe que era Llorente y qué? Y Cuenca. De Llorente y Cuenca. Entonces, esta empresa que está aquí en México y que este es el nombre comercial, pero la razón social es Social and Media Solutions. Bueno, pues esta empresa que es propiedad, digamos, es que es una locura de la empresa que dirige más o menos, es la vicepresidenta del eurodiputado, pues ya presentó una propuesta para entrarle al INE. Entonces, si esta empresa se dedica a la evangelización y ya presentó una propuesta para las campañas de 2022 a 2024, pues entonces tiene unos intereses bien cañones, ¿no Pepe Fuentes? Sí, yo creo que uno de los más que yo rescataría, si vemos la coyuntura política en América Latina, porque como podemos ver, están ganando gobiernos de izquierda. Por ejemplo, en Colombia están tratando de hacer lo mismo para que no gane Gustavo Petro. Como ya están viendo que hay una nueva oleada de izquierda en América Latina, quieren detenerla. Y la quieren detener en varios países. La quieren detener en el caso de México, en el 24, para que no continúe, porque, imagínate, tienes Argentina, que ahorita es gobernada por los quesneristas. Posiblemente vas a tener a Brasil otra vez con el regreso de Lula. Entonces México, que gana otra vez la izquierda, ya tienes a tres potencias en la región, que ya son de izquierda. Y eso no le conviene tanto a la derecha reaccionaria de América Latina, ni a los Estados Unidos, ni a España. Porque, reitero, traen una agenda de derrocar esta segunda marea rosa. Yo así la considero, ¿no? Que la quieren derrocar. Y por eso quieren invertir y quieren meterse en la campaña electoral del 2024 en México. Pero también hay que tener cuidado, porque pueden meter a alguien de Morena, y pueden hacerle campaña a uno de Morena. Ahorita no quiero dar el nombre, lo voy a reservar ya después con datos duros. ¿A qué personaje pueden utilizar para que, ok, que siga en Morena, pero que sea un personaje que traiciona a la Cuarta Transformación, como lo hizo Lenín Moreno en Ecuador, como lo hizo en, por ejemplo, Michel Termen en Brasil, etcétera. O sea, vemos que esa es la agenda. Yo considero que por ahí se quieren meter, queridos amigos, porque está en juego, pues, esta agenda a nivel internacional. Y también, como tú me corregiste al principio del programa, Ricardo, pues, si hay intereses, sí, los hay, hay intereses energéticos, no nada más en México, sino también a nivel región, ¿no? Hay Venezuela, Argentina, tienen intereses energéticos, y es una, y es una alianza que trae la derecha. Acuérdense, que cuando hubo la disputa electoral, entre Pedro Castillo, y Keiko Fujimori, firmaron una carta a varios personajes de la derecha, entre ellos Felipe Calderón. Hay una alianza de la derecha en América Latina, y todos los opositores, por ejemplo, de Venezuela, de Brasil, firmaron esa carta para apoyar a Keiko Fujimori. Entonces, Leopoldito está retratado con Keiko. Sí, tiene apoyo, incluso Leopoldo la apoyó abiertamente durante la campaña de Keiko Fujimori, y dijeron que si votaran por Pedro Castillo, se iban a convertir en Venezuela, nada más que en el Perú. O sea, traían esa campaña. Entonces, hay que tener cuidado, porque Leopoldo López, tanto Mendoza como Gil, son ídolos de Ricardo Anaya, y han querido replicar el modelo con Ricardo Anaya. Quieren hacer un Juan Guaidó, o quieren hacer un Leopoldo López. Incluso, como él, lo quisieron encarcelar durante el chavismo, durante el auge de Hugo Chávez, quieren decir, o quieren parar, que López Obrador quiere hacer lo mismo con Ricardo Anaya. Entonces, hay que tener cuidado con esos escenarios, y también con Lorenzo Córdoba, que es cómplice de estos. Hay que tener cuidado. Ariadna. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, todo esto me parece muy curioso, ya hablando también de la predicción de datos, y es que hoy salió un artículo en Forbes, donde decía Cedillo que estuvo en un foro diciendo que había que parar esta ola de gobernantes de izquierda, ineptos, populistas, y no sé qué. Y ahorita que lo estoy diciendo, estoy ligando y estoy diciendo, es que es el mismo discurso, exactamente el mismo discurso, que se dieron los eurodiputados, y que están dando ciertos sectores. Ahora este hombre lo está dando en este congreso, que no me acuerdo cuál es el congreso, pero bueno, no hay que olvidar que él es el director del centro de la globalización, o algo así, de Yale, y podemos empezar a ver cuál va a ser entonces el discurso en los últimos dos años, que va a venir también desde Estados Unidos. Entonces me parece muy curioso lo que acabas de decir, y se ve bien clarito, ¿no? Pues está. Adelante, adelante, por qué. No, porque incluso el propio The Economist, ya también ya lo anunció, ¿no? Esta agenda en contra de la izquierda latinoamericana. Hay que recordar también la portada que le dedica a López Obrador, el falso Mesías, como diciendo que ya tienen que sacar a la izquierda en México, porque están viendo que los gobiernos posneoliberales, como los han bautizado, pues de cierta manera están funcionando, y por eso están buscando la manera, pues, de volver. Ahí tenemos también el caso de Mauricio Macri, ¿no? Que ya se están preparando para la elección presidencial en 2023 de Argentina, y todos los medios de comunicación hegemónicos, hay que saber leer los mensajes clave que ponen ahí en las portadas, o, por ejemplo, de Financial Times, que ya están pronosticando cuál va a ser la próxima campaña, y que, por cierto, y reitero, van a escoger a alguien de Morena, porque ya incluso ya dio entrevistas en el diario de España, ya incluso publicó un artículo en The Economist, en el mismo medio que ha atacado el presidente, incluso la entrevistó la BBC, la promoción en The Guardian. Pues presenta los datos duros, Pepe, porque si no vas a caer en inferencias. Preséntalos datos duros, sí. A ver, esto y así. Porque ahorita, por ejemplo, nosotros estamos aquí hablando con los pelos de la burra en la mano. Aquí, si tú tienes un contrato del personaje del cual sospechas, preséntalo y lo desenmascaramos porque es muy buena hora. Aquí, por ejemplo, yo digo, a ver, ese recorrido que yo no me imaginaba cuando emprendí la investigación que va del Parlamento Europeo y aterriza en el INE, me parece delirante. Delirante porque es una línea directa, línea directa. Esta empresa es propiedad de la multinacional española que vicepreside la esposa de Leopoldo López. No hay más. O sea, es una línea directa. A mí me parece muy jodido que allá con la compañera Carmen Aristegui hayan dicho, es que la empresa de la empresa que está vinculada con los chocolates y la empresa de la empresa que está vinculada conoce que yo infiero que hay corrupción. No. Acá, ¿por qué no le entran a este tema? ¿Por qué lo desdeñan? ¿Por qué lo pasan por alto? Bueno, hay una línea directa, pero están haciendo como que la Virgen les chifló. Ya ven que la Virgen es bien chifladora. ¿Con qué cierras, María José? Bueno, un poco también en lo que dice Pepe, también hay que ver precisamente que esta ola rosa viene desde también ciertos gobiernos en Europa, ¿no? Entonces, esto ya, a lo mejor en este rollo también de la data predictiva, pues también esta estrategia, ¿no? De estar viendo cómo se está comportando la sociedad, pues precisamente llega a América, ¿no? Y estamos viendo que se replica el modelo posneoliberal de tener gobiernos de izquierda. Y en el caso de este Leopoldo, de Leopoldo López Gil, la verdad es que es bien interesante también ver que la última elección de los diputados o los eurodiputados fue en el 2019, ¿no? Entonces, casualmente, a este personaje oscuro lo están poniendo en la delegación, en las comisiones para las asambleas, perdón, la comisión parlamentaria en Chile, ¿no? A partir del 2019, lo pusieron en la delegación para las relaciones con la República Federativa de Brasil, del Mercosur, de América Central. O sea, casualmente, también lo están poniendo precisamente para que los eurodiputados tengan esta relación, ¿no? Con los gobiernos que están siendo de izquierda dentro de América Latina, ¿no? Entonces, ahí también hay un vínculo bien especial precisamente por el historial de este, en especial de este eurodiputado, ¿no? Que lo están poniendo en comisiones para relaciones y cooperación internacional de América Latina. Estratégico, ¿no, María José? Estratégico. 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 ¿Dónde te buscamos, María José? Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba disidente. Muchas gracias, María José. Gracias. Escribe en Regeneración, ya estabas escribiendo, no sé qué pasó, teníamos ahí tus apuntes sobre cine. Mándanos algo, María José. Sí, pronto. Gracias. Ariadna Cantarell, ¿con qué cierras? Yo cierro con que hay que estar muy atentos con lo que está haciendo el INES y ya lo acabas de poner, está armando una campaña, va a ser una campaña bastante fuerte, va a ser una campaña que no tiene nada que ver con las elecciones, va a ser una campaña, parece que es de posicionamiento de la institución. Supongo que también tiene que ver mucho con esto lo que salió hoy en la mañana de que los diputados ya quieren reactivar el juicio político a Lorenzo Córdoba y a Murayama. Seguramente lo que quieren es lindarse. Entonces hay que tener que, pues, cuidado, hay que estar viendo qué es lo que está haciendo el INES y por qué, ¿no? Me parece que efectivamente va a haber ahí toda una campaña de desprestigio a la izquierda mexicana y, pues, esto va a alimentar a intereses privados principalmente y a la derecha, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Pero, pues, hay que estar atentos a qué es lo que has tenido. Hay que estar muy atentos, no vayan a sacar otro chilito, ¿qué era eso, no? Que sacaron ahí para tratar de... Que estaba muy bailador el chilito y, bueno, pues, finalmente, pues, suena muy, puedo decirlo, pero el chilito se le fue encima a Lorenzo Córdoba. ¿Dónde te buscamos, Ariadna Cantarell? A mí me pueden buscar en Canal F.I. Ya ahorita voy a entrar a programas en los últimos 20 minutos y también en FinLínea MX y por Twitter en Ariadna Cantarell. Muchas gracias, Ariadna Cantarell. Un gusto tenerte aquí, también a ti, querida María José. Muchas gracias. Nos vemos al rato, nos vemos al rato allá en Tiempos de Canallas. a Gracias por ver el video.